Hola, hoy estudiaremos el metabolismo de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son también moléculas muy grandes, poliméricas, formadas por unidades llamadas nucleótidos. Existen dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y como su nombre dice, se encuentran en el núcleo, por lo menos el ADN. En cambio, el ARN se forma en el núcleo, pero luego ejerce funciones en el citoplasma. Los nucleótidos constan de tres partes, la base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos, además, se unen entre sí para formar las largas cadenas de ácidos nucleicos mediante un enlace llamado fosfodiéster, que en realidad consta de dos enlaces. En la imagen vemos cómo se une al carbono 3' de una pentosa y, por otro lado, al carbono 5' de otra pentosa del siguiente nucleótido. Y este enlace está mediado por el grupo fosfato. Los ARN se forman a partir del ADN y todos los tipos que vemos en esta imagen colaboran para la producción de proteínas. Entonces, estos ARN se forman en el núcleo a partir del ADN y luego salen atravesando la carioteca hacia el citoplasma, donde se integran para hacer el proceso de traducción y formación de proteínas. El ADN es posible de ser reconocido por sus propiedades físico-químicas. Acá tenemos dos de ellas. La desnaturalización, por ejemplo, se logra por un cambio de pH o de temperatura y consiste en el desenrollamiento de esta doble hélice. Si logramos cambiar nuevamente el efecto de la temperatura o pH, podemos renaturalizar las hebras y lograremos nuevamente una doble hélice. En cambio, la hibridación consiste en la unión de los pares de bases complementarios. Así, una citocina siempre se une a una guanina y una timina siempre a una adenina. Los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo de todas las células. Así que, en nuestra alimentación, si incluimos células, como por ejemplo en un músculo o en una hoja de vegetal, podemos estar seguros de que ellos contienen los ácidos nucleicos. Así que, también tiene que pasar el proceso digestivo y, por la acción de las enzimas que estamos presentando en esta imagen, separaremos sus componentes que luego serán absorbidos a través del intestino y transportados vía sanguínea. Los productos de la digestión de los ácidos nucleicos servirán, a su vez, para la formación de nuevos ácidos nucleicos. Así que, aquí vemos un proceso de recuperación a partir de las bases púricas y pirimidínicas para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos que en nuestras células están siempre siendo reciclados. Es muy difícil ver el proceso de producción del ADN en sí, pero lo que sí se puede ver son sus efectos. Por ejemplo, una mutación puntual es la alteración de un solo par de bases y esto ya puede cambiar la producción de la proteína. ¿Qué cosa causan estas mutaciones? Por ejemplo, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, altas temperaturas, algunos compuestos químicos. Por ejemplo, estos inducirán a errores en los procesos de replicación. Por lo tanto, tenemos dos ácidos nucleicos y ambos colaboran en dos funciones importantes. La primera de ellas consiste en la dirección del funcionamiento celular, pues con las proteínas que se forman pueden ir restableciendo y dirigiendo el metabolismo de la célula y por otro lado la reproducción de la misma célula porque hay una duplicación o replicación del ADN que se hereda luego a las células hijas.